La va. Ok, on commence. Y, naturalmente, pues, tengo que hablar en francés para que se vayan adecuando al oído, ¿vale? Si le hay una pregunta, si vos pensáis que yo soy muy rápida, sí, por favor, díme con confianza. Emi, por favor, espérame un poco, espérame un poco, sí, te entiendo, pero dame la oportunidad porque necesito como, ¿no? Entonces, ¿se vale que me digan eso? No tengan miedo. La cosa o lo más difícil, ¿sí?, del francés probablemente es la pronunciación, ¿sí? Probablemente es como lo que más nos cuesta trabajo y de pronto nos desanima un poco. Híjole, es que se pronuncia bien raro, es que está bien difícil, pero no, es verdad, no es cierto. No está tan difícil la pronunciación si uno ha que el que regla de pronunciación, ¿sí? Si por ahí seguimos ciertas reglas, no está tan complicado, ¿de acuerdo? Sí, ok. Si vos habéis de preguntas o si yo voy demasiado rápido, sí, por favor, díme. Emi, 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 espérate, no te volotes, ok. Oui, Lupita, Ale, Lalo. Muy bien, excelente. Bon, laissez-moi. Et pour commencer, s'il vous plaît, j'aurais besoin que vous vous présentez vous-même, oui. Laissez-moi écrire. J'ai pris un petit tableau, oui, pour vous montrer quelques mots et quelques manières de nous communiquer en français. D'accord, oui. Díganme. Les voy a decir como a los niños, no me digan, oui, oui. Si no me entiendes, díganme, no te estoy entendiendo nada, Emi, ok. Ça va, bon. La première chose, bon, on va se présenter, oui. Oui, je m'appelle Emi. Je crois que vous me connaissez, oui. Ça, je m'appelle Emi. Comment tu t'appelles? Lalo, oui. Je m'appelle Eduardo. Très bien. Et monsieur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alejandra. Très bien. Mademoiselle? Je m'appelle Lupita. Très bien, Lupita, excellente. Ok. C'est bien facile de dire, je m'appelle, n'est-ce pas? C'est facile. On comprend comment tu t'appelles. En plus, le français, c'est très pareil à l'espagnol. Oui? Et la manière d'apprendre le français, c'est simplement de pratiquer. Presque le temps que vous ayez, le temps que ce soit possible. Oui? Par exemple, moi, quand j'ai appris le français, je pratiquais presque toujours. Je pratiquais quand j'ai regardé des chiffres, quand j'allais à l'école et j'écoutais de la musique. Je sais que j'ai essayé de pratiquer. C'est comme toutes les langues, comme en quelque idiome, on doit pratiquer. D'accord? Ok. Bon. On va commencer. Après, de nous présenter avec les noms, les prénoms, les activités et tout, je voudrais parler de la prononciation. C'est le plus important pour moi. Oui? Ok. Lise-moi, s'il vous plaît. Comment ça? Lupita, est-ce que tu peux lire? Lo puedes lire comme le lis, comme le entiendas ahí? Je suis content. Très bien. Por que piensas que je suis content? Ah, parce que si tu as... Este, no, non sais. Ale? Je suis content. Très bien. Lalo? Je suis content. Ok, très bien. Ok. Por que pregunte à Lupita primeiro? Lalo et Ale ont déjà appris quelques français, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. Lupita est tellement nouvelle. Mais je crois que comme elle m'a écoutée, comme elle m'a écoutée, elle a mis des galletas à la lecture. Oui? Très bien, Lupita. Bon, c'est, je suis, je suis content. Je suis content. Dis-moi, qu'est-ce que vous notez? Que notez-vous dans la prononciation? La A, comme ça. Le sonido de la E, sonne comme O. Exacto, muy bien. Salut, Mike. Bonjour. Bonjour, Mike. Bonjour, Mike. Hello, hello. Non, bonjour. 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 Très bien, merci beaucoup. Ok, donc, le son de E, Ale, très bien. Que pasa con el sonido de la E? Suena como una O, oui? Pero no suena como O, O, porque uno digo yo, digo J, oui? Que pasa entonces con el sonido de la E? Eh, se hace, eh, bueno, así me recuerdo yo, se hace boca de O, y se prononce la E. Ok. Non. Ce n'est pas vrai. Ok. Non, laisse-moi dire. La première règle de prononciation du français, c'est que la E n'a pas de son en français. Oui? C'est comme s'il n'était pas, comme si vous aspirez. E. Oui? Seulement, comme ça. E. Il n'a pas de son. E. D'accord? Oui? Lalo? E. D'accord? Donc, je vais dire ici, J. Pas de R. Oui? Je veux dire J. J. Oui? Ok. Donc, la première règle, c'est que E. E. Sans accent, ne sont pas. N'a pas de son. Oui? E. D'accord? D'accord? Oui? Vous notez? Vous savez écrit? Oui? Ya le escribieron? Lalo, te veo muy contentito y no notas, eh? Oui? Oui, ok. Ils ne sont pas. Ils n'ont pas de son. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui se passe si je trouve un E avec un accent normal comme en espagnol? On va sonner? E. E. E comme en espagnol. D'accord? Par exemple, étudiant. Estudiant. Oui? Donc, étudiant. Très bien. Donc, E avec un accent normal comme en espagnol aura un son de E normal. E. Étudiant. Étudiant. Oui? Oui? C'est quoi, Loupita? Tu es nerveuse? Estás nerviosa? Est que veo la cara de todos. D'accord? No soy la única, al menos. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je trouve un E avec un accent grave? Ça veut dire à l'autre côté, del autre, del autre lado. Qu'est-ce qui se passe si je trouve un E avec un accent grave? Ça ne connaît? Non. Ça ne pas écoute? Tu crois qu'on écoute pas? Non. On a déjà ceux qui n'écoute pas. On a déjà ceux qui sont comme E. E ici. A ver, se acuerdan? Lalo? Eh. Ale? Del autre lado, no. Si hay que, no se escuche la E. Seguro? No, la verdad, no. Ok. Si on trouve un E accentué, on va prononcer un E ouvert. E. Comme si on fait un sourire. E. Oui. E. 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 Oui. Oui. Exactement. E. Bonsoir, Diana. Bonsoir, Diana. S. Y me ayuda con esa palabra. A ver, Lalo. Non. 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 Ok, la segunda E no tiene acento Por lo tanto no suena A ver Casi, la segunda E Esta acá No tiene acento, no suena Y esta que damos que sonaba así abierta como sonriendo Hacemos Hacemos Mucha gesticulación Para que suene, ok Regla 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 A ver Diana te escuchó Regla 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 para la escuela Y regla de norma Exactamente Ok Se ven bien bonitas las es, verdad Ok ¿Qué es que pasa si yo truco un E Avec un I O un A Avec un I Ese se los pongo juntos porque son iguales ¿Se ve? Suena igual que la anterior ¿Y aquí? E Igual E Voy a conseguir un pizarrón como el de Lupita para pararme Voy a hacer mi live streaming como en Lucerna O me voy a colar en la noche y a darles clases de la escuela Con un Jambor, ¿no? Andale Es que en el Jambor no puedo hacer estas cosas que hago aquí No me sale también Hay unas plumitas Ah, pues Tengo que comprarme unas plumitas Es que me sale la letra espantosa Bueno Ok Entonces Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Cómo digo 13? A ver Ale Casi, casi ¿Cómo suena E? ¿Cómo digo? A ver ¿Veis? ¿Tres? Me parece que no Oh, ya ¿Veis? No suena la E, la última, porque no tiene ningún acento ¿De acuerdo? La E Suena E Entonces digo Tres 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 Oui Tres 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 Très bien Je peux effacer Puedo borrarlo, ¿verdad? Vous savez copier Oui Très bien Ok Je vais mettre un exemple de AI Attendez, attendez, attendez Pero Pero Me 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 Oui Lupita La bush La bush, Lupita Se Overt Como ça Abierta a lo largo Me Exacto Así con la sonrisa bonita que tienes Me Oui Oui Me Me Oui Ok Fíjense Ya vimos así como varias palabras Y que notan en esta por ejemplo Que notan aparte de que ahí suena E Me Que no hay acentos No tiene acentos Que más notan en la pronunciación Que la S no suena Como la de Que la que La S no suena Exacto Es Napa de son Saber Claro Te me quedaste trabado Ok A te suet Mike Ok La S Oui Ne son pas La S no suena Pero no solo la S Cualquier consonante Al final de una palabra No se pronuncia Ok Esa regla se las voy a poner al último Pero cualquier consonante Al final de una palabra No suena Por eso digo Me Oui Si Lalo Estás petrificado O se trabó tu cámara Y si está Se trabó tu cámara Ok Quizás se me petrificó Lalo Ok Fíjense bien Pero Bueno ese me Que acaban de ver Significa pero Ok Pero Me Me Esta se pronuncia Me Porque es Ahí que suena E Y digo Me Y la S Que damos que no sonaba Porque es una última consonante Ahorita se las pongo Esta de aquí Fíjense Cuando la I Tiene ¿Cómo se llaman los puntitos esos? Los Dieresis Lo dijo Ale Pero tiene el micrófono apagado Dieresis Los Dieresis Ok Ya Ilia De deux points Y si Sur la I La I Recupera son son La I Recupera su sonido Y por supuesto La A También Entonces digo Maíz Esta si Recupera su sonido Porque tiene Dieresis O sea es prácticamente igual al español Maíz Exacto Y que significará Maíz De hecho se pronuncia la S Porque es de origen Hispano Que significa maíz 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 Uy En este caso puede ser Elote O maíz Uy Ok A mí también Los han probado Los han probado con doritos En lugar de queso No Si Machacas Los doritos Nunca los has probado Diana Júramelo Machacas Bien los doritos Y en lugar de queso Los bañes Los doritos Son tan buenos Ok Ya saben que yo siempre doy tips De De antojos Ok Ok Bueno Fíjense bien Por eso es las complicaciones Del francés Según nosotros No Los que no Los que hablamos Otro idioma O ¿Cómo suena O Este Lalo Ale Ya han visto Un poco De francés A ver ¿Cómo es? No A ver ¿Cómo digo Nosotros? Como U ¿Cómo? Como U Como una U Entonces Una O U Suena como una U ¿Uy? ¿Hasta ahí bien? No No Ok Ah no No Suena como una U Una U normal Ahora Si la O U Suena como U ¿Cómo sonará la U solita? Y ahí sí Ahí sí Ah Fue bien Y ahí sí ¿Cómo le viene El movimiento de la boca? ¿Sale? Fíjense bien La U solita Ponemos todos boca de U Ay Los voy a tomar así Captura para Porque Estoy tomando besos Todos boca de U Y con boca de U Pronunciamos I Exacto Así Lupita Muy bien Muy muy bien Es como si Es como si On trouvait Un I Enfermé Dans un U Como si encontráramos Una I Encerradita en una U ¿Uy? No suena I U Porque muchas veces Este Al escuchar lo dulce Pensamos que es I U Suena mucho más Juntito Así Lupita Muy bien A ver Lupita ¿Cómo? Exacto Y Fíjense bien Vamos a ver unos ejemplos ¿Tú? 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 El de abajo es ¿Tú? 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 Fíjense? Llega ¿Quién será? Llega Thor En mis sueños guajiros Llega Thor Y me dice Emi ¿Quién te gusta de los Avengers? Si yo digo Tú ¿Quién me gusta? Si yo le contesto ¿Tú? Thor, ¿no? Sí ¿Todo? No Los todos Casi todos Capitán americano Pero diría Todos Pero si le digo Y quiero conquistar Y le digo ¿Tú? ¿Quién me gusta? Pues solo él ¿No? Sí Este es Todos Todos Y este es Tú Y tiene que sonar diferente Tú Sí Tú Sí Normal Fuerte Como fuerte Tú Y el otro es más dulce Sí Sí Ay, no veo tu pizarrón Lo haces más No me dijes Ahí, ahí está bien Sí Tú Sí Tú Tú Todos Tú Él Ajá Bueno, no, ese sería tú Bueno, tú O sea, hablaba de él Thor Pero Ah, sí, de Thor Sí Tú Me gusta más Loki Pero bueno, en este momento Pero bueno, en este momento se me ocurrió Thor Ok 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 ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Está va? ¿Sí? Van a descubrir que soy fanática loca de los Avengers Sí Sí, de verdad Mal plan Ok Si je trouve Un OI ¿Cómo suena? Lalo Ale, a ver si se acuerdan A ver, a ver ¿No? Lalo, Ale Ok Fíjense bien ¿Cómo pronuncio eso? Muá ¿Cómo? Muá Muá Entonces ¿Cómo se pronuncia OI? Muá Muá Exactamente Muá 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 Este muá es un tonico Ce n'est pas ü récuti C'est pour être le plus clair Esto es pour ser mucho más preciso y claro Par exemple Lupita va me dire Muá 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 Yo soy científica. Yo soy científica. ¿Sí? O sea, en español sería como yo, yo soy. Estaríamos repitiéndolo. ¿Sí? Pero este es para ser más preciso. ¿Ok? ¿D'accord? Ok. ¿Qué es que se pasa si yo creo un E con un U? Eso está bien interesante. Y ese sí es el que me decías, este, Ale. ¿Mua es el pronombre yo? Ese es un pronombre tónico yo. Por ejemplo, es el que se usa después de las preposiciones. Este, ven, quiero ir contigo. Perdón, ven conmigo. Avec moi. Sería como un tónico. Pero este lo vamos a ver después. Ahorita nada más para ver la pronunciación. ¿Sale? Ok. Entonces, este, E, U. Ale, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? Esa sí es la boca de O. Y se usa la E. Exacto. ¿Ponemos boca de O todos? O. Ese no parece beso como la U. O. Y con la boca de O, o pronuncian E. 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 Sí. Como si se estuvieran burlando. E. 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 ¿Cómo es? E. E. Eso. Muy bien, Diana. E. E. Incluso, la primera fois, s'il vous plaît, fée le exageré. Las primeras veces hagan le exagerado. Oui. E. D'accord? E. Par exemple, E. Po. 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 Peu. Peu. Ah, c'est E. Peu. Oui. Peu. 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 OK. Jusqu'à là, ça va? Ça qui va moins bien? Oui. Oui? OK. Fiquense bien. Un jour, pourquoi c'est important de bien prononcer le français? Parce que si on ne prononce pas bien, on va dire des choses qui sont tellement différentes. Oui? En el français sucede que si no decimos bien la pronunciación, podemos decir cosas completamente diferentes. Como amor y muerte. Ah, c'está. ¿No? ¿Cómo qué? Amor y muerte, suena igualito. Meur, meur. No, porque amor es amor. Ah, pues yo lo digo igual. No, fíjate, les voy a decir uno, un ejemplo. Un día llegó un alumno, un élève que j'aime beaucoup. Déjenme lo escribo acá. Este peu, que les acabo de decir, significa poco. Oui? Je demandais à mon élève, il est arrivé très triste, llegó así como un poquito decaído, y le dije, Ramiro, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Ramiro ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Et il m'a dit, non, rien à me, je suis un peu fatigué. ¿A qué suena que sea fatigué ? Cansado, ¿no ? Cansado. Pero él me quiso decir peu, que significa poco. No, me quiso decir, ah, es que estoy un poco cansado. Pero me dijo pu, él pronunció pu. ¿Qué piensan que sea pu? ¿No? Vaya. Pu, c'est un animal, qu'y habit a la tête. Ay, je en pu. ¿Qué es pu? Ah, anda brincando, en pu. Piojo. Un piojo. Entonces, él me dijo que era un piojo cansado. Le dije, no, pues con razón traece esa cara. Oui. Ok. Donc, si on ne prononce pas bien, si no lo pronunciamos bien, estamos diciendo una cosa totalmente diferente. Oui. De dire, je suis un peu fatigué, un poco cansado, a dire, je suis un peu fatigué. Oui. Peu. 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 Ok. Je peux effacer, ¿puedo borrarlo? Oui. Ok. Ya casi acabamos con las vocales. Oui. Merci. Ay, qué bonito. Qué bonito, Mike, porque en la mañana yo te saludé bonjour y me dijiste, ay, 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 hello, hello. Es que el inglés sale natural. Ok, ese AU, ¿qué pasa con la AU? Qué complicados son los franceses, ¿verdad? Nosotros encontramos AU y decimos AU. ¿Qué pasará? ¿Qué imaginan? ¿Qué nueva mezcla habrán hecho estos individuos? ¿No? O. O. Así normal, sin una boca especial, como nuestra O. O. Oui. Ok. ¿Cómo digo? Agua. ¿Cómo? O. O. ¿Por qué O, Mike? Muy bien, ¿por qué O? Porque la E no se pronuncia. Eso. Oui. Oui, oui. Digo, oui. Si AU suena O, oui, acá la tengo, y E no se pronuncia, pues agua se dice O. Muy bien, les voy a comprar estrellitas para las frentes, ¿sí? Ok. Oh. ¿Cómo digo? Guapo, además de Shining Tatum. Miguel. Ay, ay, ay. ¿Cómo digo? Bo. Bo, exacto. Bo. 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 Bo, así normal, bo. Shining Tatum e Bo. ¿Saben quién es Shining Tatum? Es mi marido. Sí, de verdad, te lo juro. Solo que no sabe, pero es mi marido. Shining Tatum es el que sale en Mike Magic, este. Ale, ¿has visto Mike Magic? Magic Mike, ¿no? Bueno, ese. No sé, no me importa, él sale ahí. Está bien guapo. Salen votos de amor también, está muy buena esa película. Es la de Asalto a la Casa Blanca, la americana también sale. Ese mero, ese muchachito, es Shining Tatum. A mí me gustan votos de amor. Yo digo que si yo me despierto de un coma y me dicen que es mi esposo, yo no lo pongo en duda, pero ni de broma. Se pone a dudar si es su esposo, por el amor de Dios. Ok. Bon. On continue avec descombinaisons, oui. Unas combinaciones. Ya con esto, ya si no hablan bien es porque de veras, ¿eh? Ok. I-N, E-N, U-N. Fíjense, este me gusta mucho. Estos tres van a sonar on. On. No es an, es on. El simbolito este de arriba, voy a decir que va nasal. On. Ay, como gangoso. On. Exacto, exacto. Oui, 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 como gangoso. On. 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 Exacto, excelente. Oui. Aquí. On. Oui, ok. Par exemple. Interesante. 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 Oui. Se pronuncia la última T? Interesante, ¿no? Hasta la N. Interesante. Fíjate bien, Mike, esta es una muy buena pregunta. Parce que, je dis, par exemple, que Barack Obama est intéressant. Y me quedo hasta la N. Interesante. Interesante. Ah, porque... Michelle Obama, su esposa, yo le voy a agregar aquí una E y entonces sí la voy a pronunciar la T. ¿Por qué? Porque dijiste que las consonantes, las últimas, no se pronuncian. Ajá, pero ¿por qué le agregaría una E si hablo de Michelle Obama en lugar de Barack? Femenino y masculino. Femenino y masculino. Y entonces la E le daría el sonido a la T. O sea, entonces los, en este caso las palabras o complementos, ¿tienen sexo? Así es. Los adjetivos. Pero no todos. Los adjetivos. Así es, no todos. La mayoría. Interesante. Interesante. Oui, como la T. Ok. Como por ejemplo, viernes. ¿Y el padre cuando es viernes, no? Vendredi. Vendredi. En. Vendredi. Vendredi. D'accord? Vendredi. Ça veut dire nasal. En. Vendredi. 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 Exactement. Pas vendredi, pas vendredi. Porque a veces lo escucho así. Oui. Menos. C. Vendredi. Un. Un. Vendredi. Un. Vendredi. ¿Cómo se dice hoy es viernes? Aujourd'hui es vendredi. No, mejor vendredi primero. Vendredi. 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 Très bien. Ok. Y vamos a poner un ejemplo bien bonito con este. Con este, ¿no? El número uno es un. 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 Pero fíjense que sucede una cosa muy chistosa con esta regla. Si le agrego una E después de la N, se convierte en femenino en algunos casos. Y la E y la U recuperarían su sonido. Por ejemplo, no me pongas a sacar a Mike. ¿Cómo diré conejo? No se escucha, Lalo, porque no abres tu micrófono. La. La pon. ¿Sí? La pon. Pero si yo le pongo una E, para que se haga femenino, diría la pin. Y la I recuperaría su sonido. Y sabría que es coneja en lugar de conejo. ¿Sí? La pin. La pin. ¿Sí? Ok. Si yo le digo, por ejemplo. Brésiliano. Brésiliano. Sí. Él es brésiliano. Brésiliano. Ah, sí. Brésiliano. Brésiliano. Exacto. Muy bien. Brésiliano. 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 Si le agrego N, en este caso lleva una N, uy, entonces se convierte en femenino. ¿Quién será brasileña? A ver. Xuxa. Xuxa. Yo iba a decir Xuxa, pero me iba a sonar muy vieja, por eso no lo dije. Porque acá los muchachos no creo que conozcan a Xuxa. ¿Ya ves? Sabía que no la conocían. Bueno, Xuxa era una presentadora, es una presentadora brasileña. Pero hay una, hay una modelo muy guapa, ¿no? A ver. ¿No? ¿No la conocen? Bueno, hay una modelo guapísima brasileña, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo porque me da envidia. Entonces, brésiliano. ¿Es Lele Pons? ¿Cómo? ¿Lele Pons no es? Eh, no sé, no estoy segura. Ah, bueno, ya. Hay una brasileña muy, muy bonita, una guapa. Ok, si es masculino, me quedo hasta la N y digo brésiliano. Si es femenino, digo brésilienne. Es decir, esta R recupera un sonido. ¿Sí? Como acá, lapin, lapin. Brésiliano, brésilienne. ¿Sí? Bien, ok. Ok, très bien. Vamos a poner el último ejemplo con un. Este es un. Y este es un. Máscula y femina. Un. 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 Exacto. Un, un o uno. Y. Un. Una. ¿Quieren saber por qué me divorcié? Mi ex marido no sabía pronunciar el francés. Y entonces me dijo que se iba a quedar. Fíjense, ¿eh? Amigo se dice a mí. Amiga también se dice a mí. La E no se pronuncia. Y me dijo. Je vais a rester chez un ami. Como no sabía pronunciar, él me dijo una amiga. Entonces dije, no, no puedes seguir esto. Que se iba a quedar en casa de una amiga. Dije, no. Por eso es importante, güey. Un. 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 ¿Sí? Un. Ok. ¿Jusquici, sé, Claire? ¿Has aquí estamos claros? Sí. ¿Sí? Voy a poner algo que lean a ver si es cierto, ¿eh? Ajá. 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 C'est peu a peu. Poquito, poquito. Ok. Bien. Si je trouve en français I-M-E, E-M-E, U-M-E, je vais prononcer am. 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 Pas trop nasal. Très bien. Diana, este no es nasal como el otro, que era O. Este es normal. Am. 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 Oui. Am. Ok. Par exemple, Par exemple, important, empoisonné. ¿Qué será empoisonné? ¿A qué le suena que sea empoisonné? ¿A pescado? No, es una zona de... ¿Qué es? ¿Emprendedor? No, 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 no. ¿A qué le suena que sea empoisonné? ¿A veneno? Veneno. Entonces, ¿qué será empoisonné? Es un verbo. Me confundí con pescado. ¿Venenar? Sí, envenenar. Envenenar, así es. No, pescado lleva doble S. Apuisonné. Apuisonné. Ahorita se los voy a poner. Apuisonné. Apuisonné. Y luego, ¿cómo digo perfume? Parfum. 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 Porque suena... Parfum. 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 Exactement, très bien. Parfum. 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 Este está bien fácil. Ok. ¿Puedo borrarlos? Ok. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora vamos a ver que el que decía Lalo, por eso se confundió. Tiene toda la razón. Ok. On y va. Si en francés, je trouve un S toute seule, oui, va sonner comme Z. Si je trouve double S, va sonner comme S. 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 Oui. Par exemple, Lalo a dit que c'est pescado. ¿Se acuerdan que dijo ahorita? Ok. El de arriba se pronuncia Poisson. 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 Acuérdense. Z. Poisson. 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 Y el de abajo se pronuncia Poisson. 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 Con una sola S. Poisson. 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 ¿Veneno o pescado? De preferencia pidan el pescado. ¿Lo ponen una vez? ¿Vale? Preferiblemente. ¿Aquí? Ok. ¿Y si hay otra regla que en español debe ser o sí? Pero uno no lo utiliza. La V. Fíjense. V. B. ¿Sí? V. Dente, el lebre, dientes y labio. V. Y este, puros labios. B. Es igual al inglés nada más que con una O, ¿no? V. ¿Cuál? V. Ah, güey, güey. Güey, güey, güey. Y así en español, en español deberíamos hacer la diferencia. En español también deberíamos hacer la diferencia. De hecho, así se llama V dentro labial y V labial. ¿Sí? No se llama V de vaca y V de burro. Ni V grande y V chica. En francés es lo mismo. Es V, V, B. V. ¿Qué sé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se llama V de vaca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner en mi boquita. Je vois, je vois. Fíjense, eh. Fíjense. Je vois, je vois, je vois un bouteille de tequila. Je vois, vois un bouteille de tequila. Je vois, vois un bouteille de tequila. ¿Será lo mismo? Non, las consecuencias no son las mismas. M'entendí, m'entendí. Ok, je vois, je vois, vois une bouteille de tequila. Y la otra, je bois, boire une bouteille de tequila. Ce n'est pas le même, oui, ce n'est pas le même. Voir, boire. C'est important de faire la différence entre la prononciation, oui? Et si nous pouvons faire la différence en la prononciation. Parce que sinon on dit des choses différentes. Si non, on dit des choses différentes. Oui? Oui, oui. Ok. Je peux effacer? Oui? Ok. Et le dernier, l'ultimo, c'est que… Entendez. Ici. Oui? La G et la G-E et G-I se prononcent comme Y. Se prononcent comme si on fasse un Y. Parce que physiologiquement, les Français n'ont pas la possibilité de prononcer J. Non pas la possibilité, physiologiquement. Ça veut dire, leur gorge, su garganta, est très ouverte. C'est muy abierta. Donc, ils ne peuvent pas dire Jara, par exemple. Ils ne peuvent pas dire J. Oui? Ils utilisent J. Por eso, cuando digo yo, digo J. Un ejemplo. No digo Jardin, digo Jardin. Jardin. Oui? Jardin. No digo Giraffe, digo Giraffe. 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 Oui? Giraffe. Oui? R. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, ici comment écrire la R. Fíjense bien. Diana, dime, dime claro en español. Claro. Claro. ¿Dónde pones la R cuando dices claro? ¿Dónde pones tu lengua? La parte de arriba, claro. Claro. Très bien. Ok. En français, la R va a la gauche. Roche. Claire. Claire. Claro. La langue, mi lengua no se mueve. Digo, Claire. 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 Oui? Esa es la R del francés. Ah. Como si te hubieran atorado ahí algo en la garganta. Roche. Oui? Ok. En français, n'existe pas la N. No existe la N. No existe la N. Pero existe algo parecido. Ese. Esa es sueña. Oui? Por ejemplo. ¿Quieres que vous parlez? Español. Español. ¿Seguro que hablas español? A ver. Español. ¿Otra vez? Ale. Español. ¿Seguro? A ver. Pica fresa, al que me adivine cómo se pronuncia esto. Español. No. A ver. Español. 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 No. Híjole. A ver, ¿qué pasa? Eh. Se supone que la E no se pronuncia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo digo? Español. Español. Oui? Español. A ver, teachers de inglés es como nuestra SK, ST, SM, que digo school. No digo es school, ¿sí? En francés, je no voy a decir español, yo voy a decir español. 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 D'accord? Porque ellos no tienen acento. No tienen acento. ¿Sí? Ok. Ok. Très bien. Attendez. ¿Cómo es que yo voy prononcer esto? ¿Cómo voy prononcer esto? ¿Cómo voy prononcer esto? ¿Cómo voy prononcer? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a dormir? A ver. ¿Ya va? No. ¿Ya va? ¿Ya va? ¿Cómo va? ¿Fuerte, Lalo? ¿Ya va dormir? ¿Ya va dormir? Yo voy a dormir. ¿Sí, está bien? ¿Ok? Muy bien. Ok. La próxima clase, la próxima clase, yo te daré algunos vocabularios para que se pronunciem. Voy a decirles algún vocabulario para que se pronunciem. ¿Vale? Pero para sacar tu lenguas, para soltar su lengua, vamos a hacer dos cosas. ¿Sí? ¿Un porté, un duvalín? Tengan un duvalín a la mano o de la mermelada o de algún dulce o tiene que ser un dulce que se embarre. Oye, mi, como que te estás poniendo muy mal. Ah, ¿qué pasó? Voy a sacar la mezcla de una vez. No, ustedes porque tienen malos pensamientos. Yo soy una santa que va a dormir. No, no, en serio. Es un ejercicio. Diana me podrá sacar del error, pero es un ejercicio para abrir la boca, gesticular, y sobre todo poder pronunciar las palabras con más. ¿Sale? Entonces, algo que se embarre, se lo van a quitar ustedes, no se lo van a quitar uno al otro, aunque Diana y Lalo estén juntos. ¿Ok? Diana, Lalo, cada quien se quita el suyo. Ya después lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, entonces, bien, peut-être un dobalín, bien, peut-être de la mermelade, bien, peut-être, si vous aimez plus les do, comme par exemple, le chamoy, oui, vous pouvez utiliser le chamoy. Donc, importez un, un choc pour vous, vous barrez, et importez un virré langue, y busquen un trabalenguas. ¿De acuerdo? Vamos a ejercitar esa pronunciación. Trabalenguas en francés, no me vayan a traer de los tres tristes tigres que tragan un trigo en un trigal. Pico, papas, pico. No, y no lo meto en la traductor como mis niños que metieron en el traductor los trabalenguas en espagnol. No, 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 no. Cherche, s'il vous plaît, de virré langue en francés. D'accord? Et on va travailler la gesticulación, oui, pour prononcer le mot. D'accord? D'accord. Oui? Ok. Il y a des questions? Tenemos preguntas? No? Pas de questions? Comment es que je dis pour dire que je dois partir? ¿Cómo digo para despedirme? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien, monsieur. Oh, mon Dieu, Mike. De la mañana que me mandaste a volar porque dije bonjour, ya, mira, ya, avanzamos algo. Easy peasy. Easy peasy. Très bien. Ok. Bon, Silvia, pas de question. Hola, muñequita. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez partir, vous pouvez dormir. Oui? Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada